Por su parte, una de las religiosas manifestó su agradecimiento a la municipalidad por el trabajo positivo que viene realizando en apoyo a las personas con discapacidad. Mi impresión es muy buena, creo que en estos momentos la municipalidad está cogiendo, se lo decía al ingeniero Laureano, la dirección correcta. O sea, el camino para crecer es capacitar, el camino para crecer es ir cambiando la cultura del pedir al capacitar para que la gente sea autosuficiente y podamos entre todos subir a Perú. Creo que esto demuestra también darles un apoyo a los discapacitados, porque a veces son marginados, ¿verdad? Son muy marginados, o sea, han luchado, lo que pasa es que ellos ese trabajo sí lo han hecho, ese trabajo de autoestima, de saber que valen, ese es un trabajo que sí se ha podido hacer hasta ahora, si no ahora no serían capaces de venir a un taller de capacitación. Ellos tienen autoestima propia grande. Y mucho más cuando reciben el apoyo de una autoridad. Mucho más, mucho más, porque se sienten más sutiles, claro, se sienten además que se ocupan de ellos, a todos nos gusta que se ocupen de nosotros. ¿Estará usted pendiente para que logren terminar este taller? Claro, claro. Y Victorino, en eso que es aquí la mano de toda la casa, si él requiere apoyos, me dirá, claramente. ¿Qué siente la hermana Paloma, una religiosa identificada con la población al ver que ahora hay inclusión social? Siento mucha alegría. Ya le digo, siento que estamos cogiendo la dirección correcta. Y sobre todo siento que nos estamos empezando a unir distintas instituciones y caminar juntos en la misma dirección. En vez de andar cada uno haciendo su pocito pequeño, nos reunimos y juntos llevamos una labor más grande.